¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Plante vs Zombies 2, episodio número 27 o 26 chicos, si no me equivoco, y vamos a continuar por donde dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado chicos, chicas y chiques, lo que hicimos fue literalmente hacer el evento de la flor a mar, y bueno, también lo que intentamos al final del episodio fue simplemente el intentar seguir... A ver, ¿qué era esto? El intentar seguir jugando un poquito lo que viene siendo arena, solamente jugamos una partida, vaya, y la perdimos, sí, obviamente, y bueno, yo como soy una persona un poquito vengativa, me gustaría intentar volver a jugar ahorita, ¿verdad? Es que no sé todavía lo que hace la flor a menta, este, del todo, pero, este, simplemente intentémoslo, ¿verdad? La, la, perdón, la flor a menta no, la lanz a menta, estaba combinando el nombre de las plantas, era flor a mar y lanz a menta, pero, este, no sé lo que hace la lanz a menta todavía, chicos, este, ¿creen que sería buena idea meterme de una vez de lleno a lo que viene siendo, eh, a jugar una partida sin saber lo que hace la lanz a menta y utilizarla? Yo creo que sí sería mala idea, entonces, vamos a buscarla aquí, la deberíamos tener por acá exactamente, lanzamenta genera en el, lanzamenta genera en el mapa varias pinchorrocas de alto nivel y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia lanzamenta del patio, sin efecto, sin efecto nutrientes. Entonces, ok, ¿y quiénes son la familia lanzamenta? Vamos a ver si podemos, eh, hay un filtro, ok, este, no son de este mundo, enfermenta, ¿dónde está la familia lanzamenta? Ok, ok, porque todas son, son, eh, eh, reforzamenta, menta invernal, ¿por qué todos son menta? No entendí, ok, ok, esta es la familia lanzamenta, vale, ah, ya estoy entendiendo, ok, ok, vale, cool, 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 perfecto. Pero, esto, esto, me gustaría, me gustaría, me gustaría, en teoría, tal vez a lo mejor es posible, tener a lo que viene siendo, oye, tenemos a, 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 a este muchacho, a, a, a Boomerang, tenemos a este muchacho, a Freehold Laser, y tenemos a este muchacho, ¿verdad? Yo creo que es buena idea, ah, bueno, y también tenemos a este muchacho, ¿no? En teoría, en teoría debería ser así, ok, 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 me parece interesante, eh, igualmente vamos a intentar ver cómo podemos juntar las flores lunares con ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encantan las flores lunares, chicos, de verdad, aunque he de admitir que, que, que la familia lanzamenta se, se las trae con lo suyo, porque, de verdad, son una muy buena opción. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Entonces, esto, tenemos a, a este muchacho, tenemos a este, vamos a ver, vamos, necesitamos a la lanzamenta, Aquí está la lanzamenta, que cuesta cero, eh, tenemos a, la familia, al, de la familia al Boomerang, que es este, y tenemos, mira, me gustaría poner a este, de verdad, para los, para los carajitos, sinceramente, sinceramente, me gustaría poner a este, no sé qué tan buena idea sea, no sé qué tan buena idea sea, ¿de qué tipo es? Ah, no, no tiene, no tiene efecto, no puede ser, esto, entonces, ponemos a este, a, 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 a la, a la berenjena esta, ¿será que ponemos a la berenjenita esta? Uy, a la madre, tengo miedo ahora, bueno, en fin, no, no vamos a poner a esto y vamos a poner girasoles, ponemos girasoles, y ponemos a, a, a pincho, a los pinchitos estos normales, sí, ¿verdad? Vamos a intentarlo, tengo miedo, tengo miedo, sinceramente, pero bueno, en fin, esto, me gustaría tener a esta acá, 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 este, este por acá, este por acá, este por acá, y a este, no sé por dónde, pero bueno, ok, vale, vamos a ver qué logramos, uy, 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 vamos a ver, vamos a ver qué se logra, chicos, vamos a ver, confío en las lanzamentas, confío en las lanzamentas, yo confío, all right, all right, all right, all right, all right, papá, all right, vale, excelente, excelente, ok, qué potencia, ¿no? qué potencia, a la madre, what the fuck, esto, 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 me, 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 me gusta, me gusta, no, me, me, me encanta, chicos, bien, vamos a tener a este muchachote por acá, claro que sí, bien, perfecto, excelente, excelente, me encanta, eso es, vamos a ver si logramos aniquilar a este, por favor, vale, excelente, hacemos buen daño, claro que sí, me encanta, me encanta, me encanta, me apasiona, vale, 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 cool, bien, perfecto, excelente, vamos a ver si podemos aniquilar a este, eso es, hacemos buen daño, buen, buen daño, ay, Dios santo mío, pero no te lo puedo creer, qué buen daño hacemos, qué buen daño, me encanta, me encanta, me encanta, brother, no te lo puedo creer, bien, nos llevamos a este y hacemos buen daño por acá, claro que sí, bien, perfecto, esto es una locura, sinceramente, excelente, 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 claro que sí, eso es, eso es, me encanta, me encanta, me apasiona, vale, 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 encanta oye el utilizar esto a nuestro favor de verdad que me me enamora no lo siguiente brother me parece una barbaridad una barbaridad del usar esto a nuestro favor bien vamos a ver si podemos aniquilar a este muchachito por acá vale cool excelente vamos a ver si podemos aniquilar a este vale y esca claro que sí eso es ya me dijeron que sí y vamos a ver si podemos aniquilar a este vale 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 perfectillo 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 me lo llevo para el carrizo excelente 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 eso es eso es que potencia brother que potencia no te lo puedo creer no te lo puedo creer brother qué cosa tan buena qué cosa tan potente amigo qué cosa tan potente de verdad sinceramente lo mejor que he visto lo mejorcito que he visto brother lo mejorcito sinceramente sinceramente lo mejor vale vamos a ver si podemos aniquilar a este muchachote claro que sí bien perfecto cole cua esto no sé no sé ni idea vamos a ver si podemos poner este por acá claro que si es que eso es eso es vale vale oye 910 mil 900 pokémon edas si esto no es potencia no sé qué lo será todavía no le ganamos al muchacho eso es cierto eso es verdad eso es completamente cierto pero pero lo estamos haciendo bien chicos me gusta me gusta lo que veo me gusta lo que me encanta este oye sinceramente me 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 esta manera de jugar de que no estamos usando flores lunares este mazo es buenísimo oye me encantaría tener a poker en el equipo sí que aquí 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 el link me está guiando esta vaina what the fuck contigo pero de me va a hackear el dispositivo ahora no amigo no hagas eso estoy grabando un vídeo este mira que quedas expuesto entonces bueno en fin vamos a jugar vamos a jugar la verdad que oye 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 estoy súper a no nadado con el daño que hemos logrado hacer sinceramente hasta estoy planteándome no utilizar girasol porque bueno como vieron no lo utilizamos chicos entonces bueno en fin ajá esto lo que yo utilizaría entonces sería simplemente a esta a este y a poco más literalmente a donde es que está la familia menta está esto el boomerang que oye no me esperaba tanta potencia de este boomerang hijo de su mamá y a la semilla está donde está la semilla está gratuita donde estás aquí estás aquí estás al frijol láser mamadísimo chico mamadísimo estamos somos estamos potentes estamos potentes no lo siguiente entonces bien tenemos a esto por acá claro que sí bien perfecto y poco más literalmente listo a por ellos vale cool sin sin nada sin sin miedo sin miedo al éxito esto eso sí quizás me me puse un poquito motivado a no haber puesto otra planta pero bueno en fin este es lo que hay bien excelente oye 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 no seas un bicho no seas bicho no seas bicho brother vale excelente vamos a ver si podemos crear algunos de estos vale que van a ser interesantes para nosotros no lo siguiente este vamos a ver si podemos crear uno de estos claro que sí vale cool perfecto y yo colecua claro que sí excelente excelente vamos a ver si podemos crear a este muchacho por acá colecua va a ser cool va a ser cool me gusta poner en los nutrientes a este a este porque la verdad me parece súper interesante me parece súper cool el hacerlo esto no sé por qué rayos no terminamos matándolo sinceramente pero bueno en fin aquí intentando hacer lo mejor posible esto por favor por favor que me cargue gracias 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 vale excelente esto es colecua vamos a activar a este muchachito por acá claro que sí bien perfecto y poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco vamos a activar a la habilidad de este porque si no la cosa va a estar complicada no lo siguiente bien cool bien cool bien chévere y vamos a activar la habilidad de este claro que sí bien cool bien bien chévere y necesitamos a algunas plantas por acá vale entonces yo me encargaré de poner a este muchachito por acá claro que sí excelente 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 y vamos a ir poniendo a este por acá vale cool excelente bien bien vaya 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 bien vaya bien vaya bien vaya bien vaya cool colecua claro que sí eso me gusta me apasiona me me llama mucho la atención y vamos a ver si podemos poner a este muchacho vale eso es eso es me encanta me encanta me encanta me apasiona y vamos a ver si podemos hacer algo de año con estos pinchitos vale de de lo mejorcito de lo mejorcito que he visto hasta el momento esto necesitamos solecitos eso sí he visto necesitamos un poquito de soles chicos este por favor exactamente muchas gracias muchas gracias ya poco a poco oye y fíjate tú que los boomerang me están encantando más que el propio frijol láser sinceramente me parece una locura una locura que me que me gusten tanto los boomerang estos más que los frijoles más que los frijoles esto eso sí me encantaría que por favor por favor amigo este pusieras un poquito de fenty exactamente brother por favor por favor y gracias vale excelente vamos a ver si podemos lanzar a este muchacho un poquito lo que viene siendo para el suelo claro que sí viene bien hecho excelente esto y está 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 que está por acá me me apasiona para hacer un buen daño vale excelente excelente bien cul 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 pal cul perfect dirijillo perfect dirijillo perfect dirijillo excelente 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 3 2 1 matadísimo chicos oye la ventaja que tenemos aquí es abismal es abismal tenemos que aprovechar que tenemos esta ventaja sobre los otros porque si no no sé qué haremos bueno aquí ganamos 6 y la siguiente vamos a ver si podemos ganar una piñatica o algo parecido pero ya hemos aprendido nuestros errores y hemos aprendido a copiarnos del rival chicos porque porque bueno ahorita están fuertes las lanzamentas las mentas la familia de las mentas entonces bueno habrá algún botón chicos chicas y chiques que yo pueda darle para que se se me arme el mazo por defecto el mismo que utilicé la partida anterior porque es un fastidio estar buscando estas plantas a cada rato o sea sinceramente me me gustaría ver este si lo doy aquí a la madre a ok ok no sé chicos o sea les gusta verme sufrir verdad ninguno me dijo que podía ponerlo de ese estilo o sea chicos de verdad o sea no 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 se burlen de mí sinceramente estoy estoy anonadado que ninguno que nadie me dijo ninguno me dijo chicos what the fuck bien excelente esto o quizás me estaban diciendo y no había prestado atención es otra es otra posible posible opción es muy posible eso que cosas no bien excelente vamos a tener a estos señores boomerang por acá porque la verdad me encantan los boomerang sinceramente me encantan me parecen lo mejorcito del mundo sinceramente entonces bien vamos a tener este este boomerang por acá claro que sí tenemos mucha potencia demasiada potencia diría yo esto y vamos a ver qué logramos hacer vale vamos a ver si logramos hacer algo de año claro que sí bien perfecto excelente excelente logramos hacer también algo otro poco de año vale cool excelente y logramos hacer un poco de año a este también que dispara hacia atrás también es de admitir lo que me encanta es de admitir lo que me que me encanta y me apasiona bien excelente tenemos este por acá y tenemos este por acá claro que sí bien cool bien cool bien cool bien chévere y luego terminamos aniquilando a este de una manera fácil sencilla para toda la familia y vamos a terminar aniquilando a este también de una manera fácil sencilla y para toda la familia vale terminamos poniendo otro de estos por acá que la verdad me encanta hacemos un buen daño una buena cantidad de daño claro que sí bien perfecto excelente vamos a poner a este por acá ya que por el momento no hay nadie esto ahora sí vamos a poner a este por acá ya que por el momento si hay alguien este hacemos buen daño buen daño buen daño buen daño excelente vale 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 perfecto hacemos buen daño también buen daño por favor buen daño excelente 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 vamos a ver si podemos hacer aquí otra buena cantidad de daño claro que sí culculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculculcul Fuerza, y poco a poco Vamos a ir aniquilando a estos muchachos, vale Sin la menor de las Preocupaciones Hacemos una muy buena cantidad de daño por acá Vale, claro que sí, bien, perfecto, excelente Estamos aquí Para hacer daño Simplemente eso chicos Admitirlo Bueno, esto, ponemos a este por acá Claro que sí, para crear más soles Y de una manera fácil, se sigue Para toda la familia Ya lo tenemos todo hecho, literalmente ¿No? Bien, excelente Vamos a ver si poniendo esto por acá Nos va mejor, vale, cool, excelente No puedo creerte que nos hayan aniquilado así de fácil A este A este muchacho, claro que sí, vale, cool, excelente Vamos a ver si logramos Poner a estas plantitas Bien, cool, 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 cool Perfecto, trijillo, excelente Hacemos buena cantidad de daño Por lo menos este hizo más, más que antes Pero todavía No es suficiente para aniquilarnos ¿Sabes? Entonces bueno, me parece Me parece súper interesante que De verdad no Ninguno, ninguno haya logrado Superarnos, chicos Me parece súper, súper, duper interesante Bien, vamos a poner a este por acá Claro que sí, bien, perfecto Excelente, excelente Esto, y listo Fácil, sencillo Y para toda la familia Fácil, sencillo Y para toda la familia Mira como ese muchacho Ya va teniendo una pequeña noción De lo que es posible Estas plantas mentas Entonces bueno, mira Tenemos 100 caramelos, chicos Y gracias a que tenemos Esos 100 caramelos Pudimos comprar la lanzamenta Con la lanzamenta Tenemos la opción De utilizar este Este tremendo mazo Que bueno Este no tiene apocra Es verdad Pero igualmente Es muy, porque muy bueno Y me encanta Tenemos a este Bicho teledirigido Que la verdad Llama mucho la atención No sé si es de la familia menta Si es de la familia lanzamenta Sería interesante Incluso desbloquearlo Para utilizarlo Pero no estoy del todo seguro Si lo es o no Entonces bueno Yo simplemente voy a seguir jugando De una manera De la manera más óptima posible Y espero que suene Mi alarma Porque la verdad Es que me parece interesante Que no haya sonado todavía Y para mi perspectiva Hemos jugado como 20 minutos Literalmente ya Aunque quizás Cuando siempre tengo esa perspectiva Justo empieza a sonar Entonces bueno Chicos Sin problema Sin problema Que no pande el cúnico Lo que si me molesta Es tener que tener A estas plantas Que bueno No estoy obligado A tenerlas En el equipo Pero oye 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 Si yo nunca pongo esta Puedo poner otra planta Por el momento Aunque no sea menta ¿Verdad? Por ejemplo Esta planta de coste cero Que no tiene No tiene pérdida Entonces bueno Vamos a mejorarla Ya que ya que estamos Tenemos 20 mil monedas ¿En qué momento? ¿En qué momento Hemos tenido tantas monedas? Chicos Nadie sabe ¿Dónde está el lanzaláceres? ¿El lanzaláceres dónde está? ¿Dónde está el lanzaláceres? Brother Aquí estás Vale Perfecto Literalmente Los protagonistas aquí Es el boomerang Y la lanzamenta Literalmente Chicos Lo mejorcito del mundo Que he visto hasta el momento Son ellos La verdad Esto Inclusive Podría hasta poner Otro por acá Otro por acá Y otro por acá Y listo Fácil Se sigue para toda la familia Esto Eso sí Quizás no tenga Ahorita A la mano Suficientes soles Para poner más Pero bueno En fin Tenemos Tenemos cositas Tenemos cositas Tenemos buenas cositas Vale Excelente Vamos a activar Lo que viene siendo la mejora De este muchacho Y vamos a ir aniquilando ¿Vale? Con la mejor de las De las opciones ¿Vale? Mejoramos temporalmente Todo lo que viene siendo Estos zombies Estas plantitas Claro que sí Y hacemos una buena cantidad De daño Claro que yes Bien perfecto Excelente Vamos a poner a este muchacho Por acá Vamos a activar La habilidad de este muchacho Vale cool Bien perfecto Excelente Y vamos a activar La habilidad de este muchacho Claro que sí Excelente Y vamos a poner A este muchacho por acá Puesto que la cantidad De soles que generamos Sí es importante Eso sí Vamos a necesitar Lo que viene siendo Un poquito de ayuda Con la lanzamenta Esta Este Por favor Lanzamentas Carga Carga de una vez Carga de una vez Brother Bueno en fin No necesitamos tanta ayuda Por el momento Pero sería interesante El utilizarla después Vale vamos a utilizar Esta 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 vainita Por acá Vale cool Excelente Utilizamos esta también Claro que sí Vale cool Excelente Bien excelente Bien excelente Bien excelente Eso es Eso es Me encanta Me gusta y me apasiona Vale 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 Perfecto Perfecto me encanta Me encanta Me encanta me encanta Me gusta me gusta Oye Quien diría Quien diría Quien diría que Que nos encantaría tanto Lo El utilizar los boomerang Lo mejorcito que he visto Hasta el momento Lo mejorcito Sinceramente De lo mejorcito que he visto Vale vale Aniquilamos esto A esto gigantico A estos A estos pequeñines Claro que sí De la mejor forma posible Por favor Que alguien ayude Que alguien me ayude Que alguien me ayude Brother What the fuck contigo What the fuck contigo Vale vale Excelente Vamos a ver si Alright 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 Vale vale Vamos a ver si podemos Aniquilar a estos muchachos Claro que sí Vale cool Eso es Eso es Excelente Bien me encanta Me encanta Me encanta Me apasiona De una manera fácil Para toda la familia Vamos a aniquilar a este muchacho Claro que sí Este me gustaría Eso sí Activar a este Claro que yes K Esto necesitamos Un poquito de soles Chicos Un poquito mucho De soles Llevamos apenas 500 mil No te lo puedo creer Tan poquito Llevamos Este esto me parece Me parece absurdamente Absurdo Sinceramente Entonces bueno Simplemente lo que vamos a hacer Ahora es hacer Un poquito de daño Claro que sí Bien un poquitico Un poquitico nada más ¿Sabes? Este Vale 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 Perfecto 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 Colecua Claro que sí Excelente Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a tener a este Rayo láser Vamos a tener a este señor Con su rayo láser Y vamos a hacer una buena cantidad de daño Claro que yes Vale Excelente Vamos a poner a este muchachote Por acá Colecua Claro que sí K Y seguimos 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 con lo mejor Con lo mejor del mundo ¿Por qué? Porque bueno Este Esto es lo que tenemos chicos Es lo que hay Vale Tenemos a esta Pincho 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 miércoles Claro que sí Excelente Y le ganamos No hicimos tantos daños como antes chicos Porque no jugamos muy bien Sinceramente No jugamos de la mejor manera posible Pero igualmente Hicimos 700 y pico Ganamos 4000 monedas Bien cool Excelente Podemos utilizarlo para mejorar las plantas que tenemos actualmente Que bueno En fin Este Tampoco es que son tantas Este Las que tenemos para Bueno sí La verdad es que sí Tenemos un montón para mejorar Pero oye amigo What the fuck Con el tiempo Han pasado ya 20 minutos ¿No? Creo Creo yo Si no chicos Vamos a jugar esta última Y lo dejamos por acá Porque parece ser que puse mal el cronómetro No sé qué onda Entonces vamos a jugar esta última chicos Y lo dejamos para el siguiente episodio Vale Este Yo creo que hemos avanzado mucho en el ranking Y lo hemos logrado Hemos logrado Plantarnos cara En una buena posición Tenemos a este muchacho por acá Obviamente Mira el boomerang Tengo ganas de Por favor Obtener cartas de él Y mejorarlo Sinceramente Tenemos a este muchacho Tenemos a la A la estrella Literalmente a la A la lanzamenta Que me encantaría Puedo usar los nutrientes Para revivir a la lanzamenta No me acordaba chicos Oye Oye Es verdad Es verdad Tienes toda la razón Amigos Que inteligente Que inteligentes son Vale Bueno en fin Bien excelente Vamos a hacerlo Oye Estoy Estoy Lo gastaba Innecesariamente En boomerang Cuando puedo gastarlo En la propia lanzamenta Que cosa tan interesante Chicos Sinceramente Lo mejorcito Que he visto hasta el momento Que he oído Lo mejorcito Que se me ha ocurrido Hasta el momento Sinceramente Es lo mejor Puedo gastar la lanzamenta Cuantas veces yo quiera Oye Es lo mejor del mundo Esto Bien Excelente Vamos a tener a este muchacho Por acá Vale cool Bien Vamos a mejorar La lanzamenta de una vez Colecoa Claro que sí Bien cool Excelente Excelente Me encanta Me gusta Me apasiona Vamos con buen daño Con buen daño Con buen dañito Claro que sí Esto Vamos a poner a este muchachito Por acá Claro que yes Excelente Excelente Eso es Me encanta Me encanta Me gusta Me apasiona Vamos a desbloquear A este lanzamiento Otra vez Para poder tener a este muchacho Y así tenemos una buena potencia Una buena potencia Claro que sí Eso es Claro que sí Ah mira Ya pasaron los veintipico minutos Tanto que yo decía Este Pero ya listo Literalmente lo tenemos hecho Chicos Hecho Hecho y derecho ¿Quién diría? ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? Que la vida era tan fácil La vida era tan fácil Con una lanzamenta Sinceramente Lo mejorcito del mundo Lo mejorcito Que he visto hasta el momento Esto Vamos a poner aquí A este muchacho No sé por qué lo puse Sinceramente Estoy loco Estoy loquísimo De verdad De verdad Estoy loquísimo Amigos Sinceramente Estoy 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 vuelto Vuelto crazy He hecho un montón de daño Sin darme cuenta Chicos Un montonazo de daño Sinceramente Este He de admitirlo De verdad De verdad Me lo merezco He hecho Una buena cantidad de daño Y Sinceramente Este Estoy Estoy súper sorprendido Lo que hemos logrado Eso sí He visto que El zombie este Se ha puesto un poquito Más XD Entonces Bueno Bien Vamos a ponernos Un poquito Más esquizofrénicos Y vamos a hacer Un poquito De lo que viene siendo Un poquito Mucho de daño Y Vamos a ver Que logramos hacer Vale Este De la mejor forma posible Esto Vamos a ver si logramos Este Eh Ok Ok Me volví loco Me volví loco Me volví loco Ya va Un momento Tampoco así Tampoco así No estoy tan loco No estoy tan loco Brother De verdad Bueno en fin Vamos a ver Otra vez A la madre Brother A la madre No puede ser No puede ser Brother De verdad Sinceramente Lo mejorcito Que he visto hasta el momento Que he hecho hasta el momento Sinceramente No sé No sé por qué No sé por qué Pero Ayúdenme por favor Ayúdenme Que me estoy volviendo loco Que me estoy volviendo loco Vale 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 Excelente Hacemos buen daño Claro que sí Y tú ese espacio que me diste Me lo diste fue para más lanzamentas Literal Para más lanzamentas Porque si no No sé qué está pasando aquí Brother No sé qué está pasando Hacemos buen daño Claro que sí Bien perfecto Ponemos a este por acá Claro que sí Bien perfecto Y poco a poco Vamos a ir Aniquilando Claro que sí Bien perfecto Excelente Tenemos a este muchacho Por acá Alright Sin mayores complicaciones Hacemos una buena cantidad de daño Y vamos a ver Si podemos desbloquear a este Claro que sí Exactamente Exactamente Cuando logramos Hacer que la Que la lanzamenta Llegue a escena Este Literalmente Tienes que huir Literalmente No tienes de otra No tienes de otra amigo Hicimos un millón De daño Estás viendo la diferencia Un millón De daño Lanzamenta On Fide On Fide On Fire Y sinceramente Mira El cactus Teledirigido Si es de la familia Lanzamenta Estoy que hasta Lo desbloqueo a él Literalmente No me digan nada Chicos No les voy a hacer caso Bueno mentira Este Voy a dejar el video por acá Este Espero que les haya gustado Chicos Dejen su like Ay a la madre Ganamos 10 de esta Vale excelente Es de lanzamento También Ay ganamos 10 de esta Que cool Que chévere Ganamos 10 de esta Que chévere Ya tenemos más Muchas más Tenemos 10 de estas Excelente Podemos mejorarla Y oye Fabuloso Fabuloso Eh Oh Casi 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 Llegamos Para obtener A lo que viene siendo La lanzamenta No puede ser Ganamos 50 de la melifera Que es de la familia Lanzamenta No lo sabía No lo sabía Sinceramente Pero bueno Vamos a dejar el video por aquí Chicos Chicas y chiques Este Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Dejen su like O por favor Dejen su me gusta A todos los que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye bye I'll always be a child At the bone I'll always be a child At the bone I know I'm still a child At the bone Cause I'm every go ¡Gracias!